Los venezolanos salieron el domingo a las calles, no a marchar, sino a emitir su voto en las regionales, elecciones en las que se elegirán a los gobernadores de los 23 estados del país. Aunque la jornada estuvo en calma en un principio, en algunas localidades como en el estado de Miranda, las tensiones se crisparon. Simpatizantes del gobierno se enfrentaron con seguidores del candidato opositor de la gobernación, Carlos Ocaris, cuando éste llegó a su centro de votación. La situación obligó a los militares que resguardaban el lugar a darle protección al dirigente. Más temprano, desde el Palacio de Miraflores se dé de gobierno, Nicolás Maduro hizo un llamado a la ciudadanía a sufragar para demostrar que su país pide una democracia ejemplar. Con las gobernaciones vamos a consolidar la paz en función del camino de la recuperación de la prósperidad económica. Ya la revolución dio prósperidad económica y social al pueblo. El chavista y vicepresidente Taret, el Aysami, arremetió contra la oposición por su rechazo a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, elegida e instalada ilegalmente por el gobierno. Quien desconozca a la constituyente por ética política no debiese haber participado en el proceso. Mientras el oficialismo augura una victoria, los sondeos arrojan que la oposición representada en la mesa de la Unidad Democrática es la favorita. Pero esto no garantiza nada. La oposición debe antes luchar contra la abstención y algunas irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral, como la inhabilitación de candidatos y la reubicación de última hora de los centros de sufragio. Para Julio Borges, opositor y presidente del Parlamento venezolano, estos obstáculos han provocado la reacción de la gente de salir a votar con más fuerza.